Estoy tranquila caminando en posadera Son las chicas de la arena, calza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiere narrar Hace una cita de calza y de la arena La, ese, ese, se lo siento en mi cadera Te quiere decir que esta mi sabia magia Te quiere narrar Hace una cita de calza y de la arena La, ese, ese, se lo siento en mi cadera Te quiere decir que esta mi sabia magia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal, hace una cinta de cadera Siente mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres mi escola, te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi señal Tú quieres, está mi cadera, siente mi cadera Estoy tranquila, caminando a posaderas Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estas mi niña, caminando a posaderas Estas mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en arena, hace una cinta de cadera Y en arena, en arena, en arena Ese es mi, siento en mi cadera Te quieres, está mi coya maquita Te quiero en arena, hace una cinta de cadera Y en arena, en arena, en arena Ese es mi, siento en mi cadera Te quieres, está mi coya maquita Tienes que amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precia, es puro interés Te, 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 te Te quieres narrar Hace una letra de caspidina de naradera Te, 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 te siento en mi cadera Te quieres estar mi boy amarita Te quieres narrar Hace una letra de caspidina de naradera Te, 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 te siento en mi cadera Te quieres estar mi boy amarita Te, 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 te siento en mi cadera Te, 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 te siento en mi cadera Te, 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 te siento en mi cadera In sleepless nights In sleepless nights On and on I'll catch you in my mind I'm moving on but I'll go back in time In sleepless nights In sleepless nights It's been long, long time We can't forget It's been long, long ride Don't you see, don't you see It's been long, long time We can't forget We can, we can't forget I'm moving on but I'll be 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 moving on but I'm moving on but I'll be 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 moving on but I Gracias por ver el video.